Los panelistas de Siéntese Quien Pueda tenían un reto, conseguir declaraciones exclusivas de los protagonistas de la nueva versión de La Madrastra y mire usted quien se lució haciéndolo. Este es el trabajo que tengo para ustedes, disfrútenlo. Los panelistas deberán conseguir una declaración de cualquier tipo de algún actor del elenco de La Madrastra. A partir de este momento tiene 24 horas para lograrlo y por supuesto esto puede jugar en contra o a favor de sus votaciones. Y este caramelito se puso manos a la obra. Contacté a Andrés Palacios, protagonista de La Madrastra. Cuéntame un poquito Andrés, ¿qué tal trabajar con Araceli Arámbula? Mucha diversión, es de mucha risa porque también Araceli tiene un gran sentido del humor, igual que prácticamente todos nosotros. A esta entrevista virtual se sumó otra actriz del elenco, Isadora González, quien interpreta a Inés. Ustedes dos, Isadora y Andrés, son los hermanos dentro de la telenovela, son los hermanos Lombardo, los escuchaba saludarse aquí como hermanos. ¿Se sienten así en la vida real? Pues mira, yo puedo hablar por mí, no por Andrés, pero yo sí te puedo decir que sí hay una hermandad. Y si en un elenco internacional hay una ecuatoriana, pues no podía faltar en mi reportaje especial. ¡Ay, Vilma, Soto Mayor, Vilma querida! ¿Cómo estás? Bienvenida. Mi personaje, así como lo dijiste, es Rebeca Escalante, yo soy esposa de Gabriel Soto Nicolás en la historia, el que como ustedes vieron el día de ayer, se muere. Porque en esta versión fue completamente diferente, en la versión pasada era mi personaje el que se moría. Pero aquí las sorpresas no terminan. Ya que no pude viajar a México y volver en menos de 24 horas, fui a buscar a alguien del elenco por todo Miami. ¡Adrián Dimonte! ¿Te pegaron muchas cachetadas? Me pegaron muchas cachetadas, me pegaron muchas cachetadas. Álvaro tiene muchas Sugar Mommies y las extorsiona. Hola, yo soy Andrés Palacios, interpreto a Esteban Lombardo en La Madrastra y que le den un aumento de sueldo y una inmunidad diplomática a Ale. Porque vaya que movió cielo, mar y tierra para poder conseguir este momento, este suma, esta entrevista con nosotros y pues aquí está. Ale, te mandamos un beso. Hola, ¿cómo están? Soy Isadora González. A todo el público de Siéntese Quien Pueda decirles que por favor le den inmunidad a Ale. Porque hizo un trabajo maratónico, hoy mismo nos contactó, hoy mismo estamos sentados haciendo la entrevista para ustedes. Y bueno, pues no es por nada, Juli, pero yo creo que Ale hizo un excelente trabajo. Yo creo que tienes un gran elemento ahí y pues no sé tú, yo creo que yo le daría la inmunidad. ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! Para Siéntese Quien Pueda, soy Alejandra Jaramillo. Tal como lo ve y debo ser sincero, sin sorprenderme, así fue la actitud de Liliana Rodríguez ante las felicitaciones que recibió Alejandra Jaramillo por tan excelente trabajo. La que tiene la inmunidad el día de hoy, ¡Alejandra! ¡Hola! ¡Bravo! ¿Cómo jurás? ¡Felicidades! ¡Alejandra Jaramillo! ¡Gracias! ¡Eh! ¡No, la verdad! ¡No, la verdad! ¡No, la verdad! ¡No, lo anti, no! ¡No, no! ¡Gracias!